Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Javier. En esta ocasión vamos a realizar un proyecto multimedia, es decir, voy a editar video, pero en Linux, con software libre, es decir, que no nos cueste algún dinero. Para esto tenemos que instalar tres softwares, una de edición de audio, otra de edición de video, y otra para editar imágenes. Entonces, sencillamente nosotros para instalar estos tres softwares nos vamos a centro de software. Si están en Ubuntu, ponemos centro de software de Ubuntu, pero si estamos en Ubuntu, ponemos centro de software de Ubuntu. En esta ventana vamos a instalar primero el software para editar imágenes. Es el más conocido. Me imagino que en algunas distribuciones de Linux ya vienen preinstaladas. Es el GIMP. En mi caso ya está instalada, no necesito instalarla. Ahora vamos a buscar un software de edición de audio. El más conocido es el Audacity. Esta de acá. Para instalar, en mi caso no lo tengo instalado, pero si ustedes no lo tienen, tienen que dar clic en un botoncito que aparece acá donde dice añadir a la cesta de aplicaciones. Luego, eso se añade y aquí les va a aparecer el número uno. Le dan clic acá. Luego, como ya está en esta cesta, lo único que tienen que hacer es instalar el paquete. Esperar hasta que se instale. Obviamente tienen que estar conectados a internet. Ahora, una vez que tengo instalado Audacity, voy a instalar CadenLive. Y tienen que instalar de la misma manera. En mi caso yo ya tengo instalado. No hay problema. Ya tengo los tres software. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Como ya tengo instalado, en mi caso tengo el CadenLive. Aquí está la carpeta CadenLive. ¿Sí? Aquí están algunos archivos que se instalan por defecto. Bueno, y este archivo es el que yo he creado para realizar mi proyecto. Voy a editar un pequeño cortometraje, digámoslo así ya. Un pequeño cortometraje sobre la ciudad a donde me gustaría viajar. Entonces, le voy a poner Londres. Londres, la carpeta Londres, dentro va a contener tres carpetas. Una carpeta de audio. La carpeta de audio debe contener música, de fondo, todo el audio que necesite hacerlo. Y también las grabaciones que de pronto quiero incluir en mi proyecto multimedia. Luego tengo que poner las imágenes que voy a incluir en el video que voy a editar. ¿Sí? Y esas imágenes tienen que estar guardadas en imágenes. Y luego, los videos que de pronto pueda añadirlo allá. Eso. ¿Ya? Ya lo tengo aquí, ¿no es cierto? Tengo casi todo listo. Tengo los ordenes instalados y tengo la carpeta. En esta carpeta... En esta carpeta... En esta carpeta yo voy a trabajar. Así que esta es la carpeta que incluso puedo llevar a cualquier lado y poder seguir trabajando. Una vez que tengo esto, lo voy a minimizar y me voy a la parte del software. Vamos a suponer que yo ya tengo todas las imágenes, que tengo todo el audio y todo el video donde voy a trabajar. Me voy directamente a la parte de Cadent Line. Es decir, a la parte de edición de video. ¿Ya? Vamos a esperar un poco para que se abra. Ok. Miren. Ya tenemos la ventana de Cadent Line. Cuando ustedes lo abren por primera vez, existen algunos pasos para configurar. Ustedes tienen que configurarlo. Y al final se abre esta ventana. En esta ventana, lo que primero vamos a hacer es guardar el proyecto. Así no esté terminado nada. Recibimos empezado. Así que vamos a poner... Vamos a ir... Save As. A guardar como. ¿Sí? Ese es el proyecto que se va a guardar. Bien. Bien. En mi caso yo tengo, miren, como guardé dentro de la carpeta Cadent Line Londres, entonces, aquí está. Así que voy a abrir la carpeta Londres y le voy a poner el nombre. Le voy a poner Londres también. ¿Sí? Nada más pongo Save. Y voy guardando. Todo lo que se vaya actualizando, se va a ir guardando. Como ustedes pueden ver aquí, nosotros podemos realizar ediciones de varias pistas de videos. Aquí tenemos una, dos, tres, el audio igual uno y dos. ¿Sí? Y aquí... Bueno, hasta aquí la primera parte. Gracias por atenderme. Les veo en mi próximo video.